Vamos a ir a Paz Hola chicos, hoy estoy en el canal de mi papá, el muñequero El Salvador Yo le voy a cambiar el nombre Vamos a ir a donde se llama ese volado, mami A donde vamos a ir A Jaliconia del Río Y vamos a ver a animalitos, a iguanas y muchas cosas Entonces sí, les vamos a enseñar Que hay que ir grabando también A acá y después poner los pedazos ahí ¿A dónde vamos? A Jaliconia Y vamos para Jaliconia Tienes que hablar ahí Tienes ¿Dónde? ¿Tú lo quieres terminar en la gozada? Porque aquí vemos un real Nos damos como al baño Aquí nada, aquí nada Proviso Ay amigos, y amigos Me meto acá, te nati Acá va a pasar Y así hablo Y vayan a mi canal que se llama Katitati, ahí subo para niños Y para Para mayores también Adolescentes Adolescentes Allá juego con mis Mis muñecas Juego con mis perritos Mis animalitos Y les enseñe mis animalitos Y les cuento historias de lo que Me ha pasado con mis animalitos De los moribundos ¿Cuántos animales tenías? Aquí están Muchos animales, no sé cuántos Pero si han tenido muchas palomas Un zoológico completo De todos Y hasta gallitos tenía La ardilla La ardilla no se la subí porque me murió ¿El primero que tuvo? ¿Cuál es? ¿El primero que tuvimos? El perico Que todavía está vivo ¿Cómo va? ¿Ese es el primer mascote? ¿Nombe? ¿Que no fue el conejo? No ¿No es el conejo? Después Después el conejo Después viene la mini Después la comemos La perica, la perica Tuvo una periquita australiana La tartalnica La tartalnica ¿Cómo se llama? La yay ¿Se llamó? Easy y yay Ajá, easy yay La tartalnica se murió primero ¿Ese cómo se murió? Ay, que nos fuimos con mi mamá y no sé si salió Pero no encontramos nada Y un día lo vimos Y un día lo vimos Íbamos para comprar papitas allá Se la comió el gato No, esa es la australiana Ajá La amarillita Ajá Y íbamos ahí Y nos encontramos un niño La abuelita un día yo me desperté y mi abuelita la atraparon con mi mamá ¿Puede que la va a entender? ¿A dónde la...? Pero aquí se cambia la cámara, mire Aquí ¿Aquí va? Sí No, ahí para allá Claro, claro Cuando vos quieras pasar, pasamos allá Uy, ah, qué guapo Uy, qué lindo Pues sí Esta es mi mamá Vamos hablando ahí, va Eh... ¿El clove es donde lo conseguimos? Ahí es donde mi abuelita y mi mamá Y... ¿Y cómo lo consiguieron? ¿No lo...? ¿Lo atraparon? ¿Se lo raptaron? ¿Por qué? No sé, de una vecina se la escapó y nosotros Lo vimos ahí en el monte y lo seguimos, lo agarramos Y de sorpresa a las niñas Pero no sabían que era del vecino porque no era robo No, no sabían Ya después nos dimos cuenta Ya Que era del vecino Ya después ya lo teníamos Aquí vamos contando los relatos y vamos a seguir contando Aquí nos van a descubrir que... Que estamos... No, bueno Si es el hijo de culpa Y ahí como se murió, va Ay, el hijo de puya así era amarillo, va Ay, que ya después... Es que se comió un cartón, va Ajá, se comía los cables, el hijo de puya Sí Ay, de tanto que se había mordido el cable No sé, se le había muerto una parte No, no, la onda fue así, va Que el hijo de puya Se comía los cables, se comía el cartón Mordía los moldes Sí, papel periódico comía Ajá, el periódico Y viene el hijo de puya Y como vivíamos en un cuartito antes, va Ajá Un cuartito pequeño Pequeñito Y... Y... Y no lo podíamos tener solo ahí encerrado, va No, y no... No era tremendo porque ahí andaba Ah, pero de primero Sí, de primero Como estaba... Ya estaba grande, allá lo encontramos grande Y comía de todo, va Ajá Sí Puro perrito, va Lo llamaba muy venía, va Ajá, va Lo llamaba y venía, babosa Ajá Puro chucho Uy Y después, va Eh... Se iba para arriba Ya me había... Ya no había comido los cables, va De nosotros Del... Del ventilador Y que le agarró a esta niña ¿Quién le agarró? A mí, la niña Le agarró la corriente, va Todo con el pinche conejo Ya... Ya estaba... Siendo de más tremendo Pero... Después de ir que... Ya no... Nos mordía a nosotros Se fue cuando tu hermano ¿Recuerdas? Pues sí, de ahí va Ya el tiempito se fue para donde fui mi hermano Arribita, eh... Arriba A la par Y le voy a comer también Jajaja El pereco Le voy a comer de los cables Según, va Supuse yo Le voy a comer los cables Jajaja Y tenía conectado quizás algo ahí Y le debe de haber agarrado la corriente, cabrón Sí Y le... Se le... Se le murió un pedazo de cuerpo, va Sí Porque después la patita le hacía bien rara Venía bien raro Y quizás de eso provino la muerte Sí, porque ya no comió Y ya no hacía del dos Ajá Quizás ya se le murió la parte... Una mitad del cerebro Porque una mitad toda moribunda se le miraba Ajá De ahí pelo gallo ese Y de ahí ya teníamos... Ojo no nos quedaba el perico Ajá El perico Y la mini No, la mini todavía no la habíamos comprado ¿Sí? No, la mini no No Yo me acuerdo porque yo... Cuando llamaba al conejito estaba la mini Es que la mini creo que después la fueron a traer Fueron a traer Ah, la fuimos a traer Fuimos a... Era... Yo la escogí niña, mi mamá quería un varón La buscamos ahí por internet, va Una chihuahuita Ajá, el chihuahu... El primer chihuahua que tuvimos Después les contamos la trajería En cuantos minutos van para hacer segunda parte Siete A los diez vamos a hacer otra parte Jajajaja Vaya, después tuvimos... Después fue la mini Que la busqué La buscamos ahí por internet Estabamos viendo Ah Y ahí el... El... El hermano de Omar Le mandó el dinero que lo queramos hacer O mi hermano le mandó para el cumpleaños a la niña Ah, sí, así Va a parar a la perrita De cumpleaños le mandó el dinero ahí Para que compráramos el perrito Vino y yo luego caí por OLX Y... Y como antes no era la tecnología No era tan buena, va Porque... Solo... En Facebook no había Marketplace Ni nada Nada de eso De ahí nos fuimos para... En OLX Nos fuimos a buscar allá Nos fuimos a buscar allá M300 Ya lo trajimos, va Bien chiquito Y se cagó a bailar Mi carter Mi carterita En la carterita Yo lo avisaba Sí, sí Porque estaba tremendo Ah, sí, es cierto Estaba inquieto Como que estaba avisando Pero qué pena, vos qué vergüenza Sí, en el bus Qué vergüenza Porque yo había aguantado Vamos a aguantar y... En el... En el bus Con una muchacha No, no es pena, me dijo ¿Quién te dijo? La muchacha que no iba a la perrmilla Porque ustedes se fueron en otro asiento Ajá Y yo me subí... Me senté en otro asiento Y... Y yo le dije Ay, que quizás... Ay, pobrecita No hay pena, me Como bien bonito venía Bien, bien bonita Me miraba chiquitito Chiquitito, bien bonito Ajá Bueno, le vamos a enseñar Ya vamos a seguir la historia De los demás chuchos Esperate de ahí Porque ahora vale que llegamos a Tejute Ya vamos a seguir con otro videito Lo vamos a dejar allí Hasta que lleguemos al centro de Tejute Y vamos a seguir otro videito Ahí contando Mientras lleguemos Pero no aburrirnos Esta historia continuará Continuará En el siguiente capítulo Pero esa... Esa... Esa chuchita Tuviste que botar la... La cartera o... Sí ¿La botar? La lavé Pero quedó bien rara Ajá, bien feo Como le eché lengua Pero... Pero ese chucho tenía dos meses O tres meses Antes le vio va Cuando le daban leche va De mes y medio era Ay no... Cuánto nos contó? Como de 30 dólares 30 pesos por un chuchito Chiquitito Y también vamos a contar la historia Cada uno vamos a ir contando la historia De cómo lo tuvimos Y la tragedia como ha muerto Y cómo hemos tenido En 200 metros Gira a la izquierda Con dirección a ave Ireneo Chacón Ah vaya pues Ya vamos a llegar De toda la mascota Que ha tenido nuestra hija Un zoológico completo Casi un zoológico Un zoológico Un ratas De todo No yo no he tenido ratas Un día que me... Esperate también Atenido porque ya era una mascota Gira a la izquierda Con dirección a ave Ireneo Chacón Por aquí el parque Y vamos a seguir con otro videito después Ahí... Chau 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 chau